Quiero aclarar que, miren, están ahí buscando en Google las palabras para que yo no sea capaz. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah, señores? ¿Ah? ¿Ah? Y ahora viene nuestra venganza para con María. Vamos a ver qué tanto ha aprendido estos días en Ciudad de México a hablar nuestro idioma. ¿Está lista María? Estoy lista, Jair. Listo. Vamos, pues. Ok, la primera palabra que tienes que adivinar es, ¿qué crees que signifique teto? ¿Teto? Sí la escuché en la familia del barrio. Creo que es como bobo. Es muy bien. Es trampa, ves televisión mexicana. Yo qué culpa, yo qué culpa. Teto es una persona nerd, una persona con actitudes infantiles. Es un teto. Y dices como, ¿qué teto estás? ¿Estás bien teto? Estás bien teto, güey. Siempre, todo desde acompañado del güey. Y el verbo estar en vez del verbo ser. Sí, estar bien teto, güey. Estás bien teto. Estoy tengo una. ¿Qué significa la palabra te por ocho? Uh. Una pista. Una pista. Es. Porque me imaginé como la nata de la abuela. No. Te por ocho. Es. Es. Se usa. Es una palabra viejita que todavía se sigue usando y se usa para describir a alguien. Describe a una persona la palabra te por ocho. Expresa, expresa, expresa que las personas son muy amables y cercanas a la gente y lo tocan mucho. ¿No? Tache, súper tache malo. Un te por ocho es como, es una persona que vive en la calle, que pide limosna, que no se baña, que puchi. Es un te por ocho. Pero, pero una característica del te por ocho es que se la pasa borracho. Ok. Ser te por ocho es. Como borrachín de calle. Borracho de calle. Borrachín de calle. Te por ocho. Parece este por ocho, es como tras mala facha. Claro, mal vestido. Parece este por ocho. Este por ocho. Te por ocho. Siguiente palabra. Troca. ¿Me imagino que cambio? O sea, como un trueque, pero. Ah, no. No, error. Cero. Troca es una camioneta. Una camioneta. Ay, por truck. Es una troca. A la camioneta se le dice troca. Sería de esas que tienen el baúl. Sí, sí, sí. El, perdón, el. El caja. La caja. La caja. Acá se llama caja. Es una troca. Troca. La troca. Yo tengo la siguiente palabra. ¿Qué es virote? ¿Virote? ¿Cómo se escribe? ¿Con V? Con V de burro. ¿Con V de burro? Virote. Virote. ¿Es un sustantivo? No. Virote. Describe es una cosa. Ok. Es algo chiquito y con pullas. No. Tache. Error. Virote es un pan como un bolillo, pero duro. Duro, duro como piedra. Y ese virote lo hacen en Guadalajara, Jalisco, para hacer las tortas ahogadas. El pan es duro y tieso y más sudo. Explícalo. El pan es duro y tieso más sudo, porque dices la torta ahogada que se vive de carnitas, pero va bañada en una salsa de jitomate. Entonces el pan es tan duro para que absorba la salsita y no se ponga. Si lo haces con un bolillo, se desbarata. Nunca, 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 ni hubiese adivinado ni la había escuchado. Ay, se nos cae. Y la había escuchado, mira. Hay otra. Chambear. Trabajar la chamba. ¿Saben por qué viene esa palabra? No. Porque cámara de comercio es de Chamber of Commerce, entonces tenían que pedir el permiso, entonces tenían que ir a la chamba y tenían que ir a la chamba y que era así. ¿En colombia también dicen chamba? Sí. No, se entiende. Realmente en colombia decimos camellar. Camellar. Ay, no. Ruco. Ruco. Ruco es borracho. No. Ruco es viejo. ¿Te refieres de una forma despectiva de... De... De mucho. De mucho, mucho. Es despectiva, es despectiva. Ajá. Es como ese ruco. Ya está ruco. Ya está ruco, ya está viejo. ¿Y se puede decir ruquísimo? Sí, sí, sí. Ya está ruquísimo. Está bien viejo. Entonces viene una interesante chacharear. Hablar. No. No, chacharear es lo que hicimos. Comer. Comer, ir a ver, chachareando. No, chacharear es ir a dar una vuelta a algún lugar donde vendan cosas. Comer, comprar recuerdos. Y comprar cosas. Las chacharas, acá se le llama cosas como no tan útiles. Ajá. Voy a decir algo basura. Pues no necesariamente basura. Es basura, pero es la chachara. No necesariamente basura, pero una chachara es... Es la maceta que en forma de... De pelícano que en los minutos es la buena, pero... Basura inútil. ¿Qué es eso? Que le van a buscar a algún lugar en tu casa, pero... ¿Qué tienes? ¿Una última palabra o qué? Esta te la sabes, pero... No, una que no me sepa. No, pero es que es importante que tú expliques... Que le explique a la gente lo que entiendes por chido. Ok. Chido es algo bacano. Bacano, bacano, ¿no? Chido. Es padre, es chévere, es bueno, es cool, es guay. Es eso, es eso. Chido. Chido. ¿Cuál es la diferencia entre chido y chingón? El nivel de bacanería. El nivel de vacanería. Sí, chidos está chido. Está chingón es muy... Está chido es bueno, chingón es muy bueno. Ok, no lo sabía. O sea, como que en las calas está... Me gusta, está chido, está chingón. Está chingón. Exactamente. Bueno, pelados. A ver, nos despedimos. Los tres, muchísimas gracias por participar. A ti, María, por invitarnos. Adiós. Muchas gracias por decirme porque me estoy quedando en su casa, en la casa de ellos desde hace unas semanas. Espero que te lo disfruten, todavía falta. Muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias a ustedes por ver el video. Y recuerden que si vienen a Ciudad de México tienen que ir al restaurante de ellos. Besito. Bye, bye.